Un nuevo conflicto estalla en el Espaguaz luego de que el pasado 26 de octubre, docentes y jubilados impidieron la realización de la primera Asamblea General a manera de protesta por presuntas irregularidades en el padrón sindical. La parte inconforme señaló al Comité Ejecutivo por la exclusión de más de 560 docentes sindicalizados. Sin embargo, la misma secretaria general del Espaguaz indicó que esto es falso, ya que con los recientes cambios derivados de la reforma laboral deben actualizar el padrón y, en el caso individual, pedir a los docentes que se acerquen para ser reafiliados. Jenny González Arenas manifestó que durante el proceso muchos se acercaron al sindicato a revisar su situación. Sin embargo, denunció la injerencia de autoridades universitarias para impedir la realización de la Asamblea, donde se discutiría la reforma estatutaria. Impidieron, no de manera pacífica, sino de manera violenta la realización de esa Asamblea. Ese día, cuando nosotras nos acercamos al polideportivo del campus siglo XXI, nos encontramos con que había aproximadamente 30 personas que estaban impidiendo el paso hacia las instalaciones y que además había tres personas ahí ajenas, vestidas todas de negro. De esta forma, González Arenas mencionó que ya ha notificado al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral por las incidencias ocurridas. Denunció diferentes expresiones de hostigamiento, violencia y agresión hacia los miembros del Comité Ejecutivo, además de la intimidación a varios docentes. En este sentido, el comité acudirá a instancias legales para poner una denuncia correspondiente referente a la presunta amenaza y también a la intromisión del patronal donde se obstaculiza la vida democrática del sindicato. Luis Ángel González, Meganoticias.